Y aquí Kisika Exclusive Baby cuéntale y confiésale Que tú aún me sueñas que ya no quieres nada con él Baby acércate, acaríciame Haz que me recuerde lo que pasamos en el ayer Baby solo tú y yo, maná En la habitación, tú grita más Una larga así fina, conmigo ella combina Pero la acostumbraron que ya la quedó muestra Oigan señoras, fíjame, llego a gustar Me encanta la forma, la que es natural Y es que su mirada me enreda como una espiral Pero sus palabras se las llevo el mar Pero ella ya no me habla, habla Amanece en otra cama, cama Que no es la mía Baby cuéntale y confiésale Que tú aún me sueñas que ya no quieres nada con él Baby acércate, acaríciame Haz que me recuerde lo que pasamos en el ayer Bruja, me hechizas y me gusta, por eso me usas Y de tus desamores con tu madre me acusas Ya sé que andas con otro hombre Me decepciona que para ver no son mil excusas Oigan señoras, fíjame, llego a gustar Me encanta la forma, la que es natural Y es que su mirada me enreda como una espiral Pero sus palabras se las llevo el mar Pero ella ya no me habla, habla Amanece en otra cama, cama Que no es la mía El más versátil Making history with my clothes Dayan Jizzy From Costa Rica Bang